Nuestro estudio ha demostrado que incrementar el número de horas de educación física por semana y su intensidad provoca mejoras sobre el rendimiento cognitivo y académico de los adolescentes españoles. Para llevar a cabo este estudio, analizamos una muestra de 67 adolescentes de entre 12 y 14 años del Instituto de Murcia. El estudio, denominado EDUFIT, educación para el fitness, es un estudio de intervención que duró cuatro meses y en el cual hubo tres grupos de estudio. El grupo control fue un grupo que recibió dos horas de educación física a la semana, como es lo habitual en nuestro país. El grupo intervención 1 tuvo el doble de horas de educación física, cuatro por semana, y el grupo intervención 2 tuvo cuatro horas de educación física por semana de alta intensidad. Nuestros resultados sugieren que aumentar el número de horas de educación física por semana y su intensidad provoca mejoras sobre el rendimiento cognitivo en sus diferentes dimensiones y también una mejora en el rendimiento académico total, es decir, en las notas. El presente estudio pertenece a una tesis doctoral defendida en la Universidad de Granada, en la cual el doctorando Daniel Navarro Ardoi estudió el efecto de esta intervención sobre la condición física, la composición corporal, el perfil lipídico y, por último, el rendimiento académico cognitivo, que es el trabajo que estamos comentando. Estos resultados son de especial importancia, precisamente en este momento en el que el nuevo gobierno está confeccionando una nueva ley de educación, ya que un reciente estudio europeo ha demostrado que España es uno de los países que dedican menos tiempo a la educación física dentro del currículo escolar.